El Museo Reina Sofía explora la historia de la fotografía documental entre las revoluciones comprendidas entre 1848 y 1917 a través de 500 obras de la exposición Genealogías Documentales que se podrá visitar entre el 16 de noviembre y el 27 de febrero. La fotografía antigua, por así decir, el periodo temprano de la fotografía, va a encontrar varias salas que hacen como una cartografía por figuras de alteridad. Fotos de todo tipo, álbumes, publicaciones y daguerrotipos componen la muestra que está comisariada por Jorge Rivalta, quien destaca que si bien el nacimiento del documental como género artístico propiamente dicho sea un producto de la década de 1920, retrospectivamente se puede afirmar que la función documental es tan antigua como la fotografía en sí misma. El comisario de la exposición ha destacado que la exposición cuenta con más de 50 prestadores. Es una exposición bastante única en este sentido, estas exposiciones son muy difíciles de hacer, pienso que lo van a hacer cada vez más, la fotografía además antigua tiene que pasar periodos de descanso, es decir que una... Además, esta muestra se ha realizado a partir de una investigación con la que se cierra un ciclo iniciado en el museo en 2010 con la exhibición sobre el movimiento de la fotografía obrera del periodo de entreguerras y continuado en 2015 con otras sobre la reinvención del documental en los años 70. En 2018 se lleva a cabo la retrospectiva sobre el trabajo de Marc Pataut realizado en la región parisina en la década de los 90 durante el surgimiento del movimiento altermundialista. Así, la tercera planta del edificio Sabatini de la Pinacoteca alberga la exposición de medio millar de obras con temáticas relacionadas con las clases proletarias, las reformas urbanísticas de la época, las revueltas populares o los proyectos de denuncia social. De este modo se exponen, entre otros, los trabajos criminológicos de Alfonso Bertillón, la fotografía asociada a las teorías clínicas del doctor Charcot y así como obras etnográficas de Bronislaw Malinowski.